Muy bien, vamos a hacer el examen de Neoflight para volar. Para Bimotor, lo único que quiero es la carta, muy bien, otro detalle vamos a hacerlo de aquí, no importa la hora, en la teología queremos despejados totalmente. Ok, así, ¿sale? Se ve re bonito, pero... Ah, y a este no se le abre la ventanita. El de Black Square está más chido. Bueno, antes que nada, vamos a ver... Estás moviendo el 19. Muy bien. Bueno, el primer paso es arrancar el motor conforme la lista, así que vamos a ver. Freno de estacionamiento. En este caso el freno de estacionamiento está aquí abajo. ¿Dónde está el freno de estacionamiento? Sí. Entonces esta ahí está quitada, puesto. Palancas de la aceleradora al ralente. Palancas de la AER y C. Palancas de la AER y C. Y la voy a cambiar. Ok, perfecto. Ok, perfecto. Bien. Tensos de estacionamiento, listo. Ralente. Max up. Full bridge. Principales de la batería. Encendidos. Los podríamos destacar. Ok, sí. Sí, está igual que el otro lado. Bien. Listo. Interruptores del acelerador. Interruptores del acelerador. Interruptores del acelerador. Estacionamiento. Es un alastornador. Pero bueno. Selectora del combustible Comprobar en activar las desacabajo. Que quede bien. Listo. Hmm. Palancas de la AER y C. AER y C. AER y C. F1. POWER. Bien, hubo... hubo... hubo de combustible que sería, ¿qué saca? La rechata es la rechata. Una saca el flujo alcanza si punto máximo y luego Pof. Si es esa. Ok, el acelerador, por ahí, el motor derecho, el corrector, darle ahí con, muy bien, y eso se le da соñame, y la primera vez, ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Maintain the same heading. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Now fly a complete circle and maintain the exact same altitude. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Now go back to the departure airport. Align with the runway and do a touch and go. A landing vertical speed of more than minus 400 feet per minute will not allow you to pass the qualification. Gracias por ver el video. And I'll see you. 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 I'll see you in the next. Well done. You can now fly a traffic pattern and do your final landing. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Ya puedo volar multimotor. Gracias. Gracias. Excelente.